Quiero verlos a todos, a ver a que estaban abiertos como van Aquí en medio Y aquí abajo Bueno Ya nos emocionamos Ya lloramos, ya pensamos Ahora tiene lo bueno, eh Ahora tiene lo bueno Un poquito de baile, un poquito de alegría Pero Yo necesito que alguien ocupase con tu voz Hay condiciones, eh Una Que venga soltera Simple No me quiero meter los problemas A ver A ver las solteras El primer rito ha pasado, ok? Segundo Que traiga toda la energía Nada de que la sumo aquí Y se queda calladita Y se queda calladita Y se necesita nada de suerte Y vamos a pasar Así que Voy a empezar a buscar A ver, 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 a ¡Gracias! 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 ¿Está listo para salir? ¡Listo, muchacho! ¡Dame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!